Sí, él también. Nadie me ha obligado a ser absolutamente nada. Nunca. No sé. Cada día, rojo. Deja de arrastrarte de una puta vez. Vaya trío que te montaste aquí, hermanito. Sí, pero primero te vas a tener que levantar la camisa. Eres un buen amor. Porque no necesitas a beca. Y de la madre. Y pareces un beso. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuck! Yo no soy muy feliz de estar en la noche, en la tarde, en la noche. Con una puta sorpresa en la cara toda la noche. Como si todo estuviera bien, pero en realidad no está. Me hubiera discutir con todos esta noche. Si estoy llorando, se me quiebra la voz ¿Quieres hacer un brindis? Por esta maravillosa noche ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué empiezan los Juegos del Hombre? ¿Qué empiezan los Juegos del Hombre? ¿Qué empiezan los Juegos del Hombre?